¡Suscríbete! Este es el presidente de todos nosotros y que doy la oportunidad para que la ley pueda poder comprender y aprovecharle la crisis en el esfuerzo de todos ustedes. Así que nada, no... Estoy malísimo en esto, o sea que no es cierto. Muchas gracias. Vamos a seguir y que la medida de las posibilidades del gobierno va a estar ahí apoyando. Ya la experiencia nos sirvió en la otra nave, que hicimos lo que parecía que aquello era un mundo y que... En secciones y en función del curso que se da, se adapta, ¿no? Y luego, pues, si se nos queda pequeño, pues tenemos la posibilidad de las 4 o 8 o 9 de la hora. Vamos a estar preparado la segunda a la siguiente. Vamos a comprar dos máquinas y tienes una operativa, ¿no? Vamos adentro para ver las máquinas. Y ya subimos y salimos por este campo. Aquí tenemos... En la chota, en la chota, había que correr con la pared que alguna máquina se abriría, pues tenemos también un huello de carga para sacar... Gracias. 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 Gracias.